¡Aquí va, venga! Hasta 30 detenidos esta noche durante los actos vandálicos del Macrobotellón en la playa del Bocatéi en Barcelona. Durante los altercados se quemaron contenedores y también se produjeron asaltos en locales de la zona. Con esta imagen despertaban hoy los vecinos. Es la tercera noche en el marco de las fiestas de la Merced en la que se producen incidentes. Esta ha vuelto a ser una noche de macrobotellones. Miles de jóvenes se han juntado sin distancia de seguridad, sin mascarilla en muchos casos. Las quedadas más numerosas han vuelto a ser en Madrid y, como decíamos, en Barcelona, donde ha derivado de nuevo en vandalismo. Sandra Sánchez Germán. Sí, una nueva noche de altercados, destrozos, daños en locales como este restaurante en el que estamos, donde, como ven los violentos, han reventado las cristaleras y han saqueado con todo lo que han podido. Hoy han podido abrir, el propietario ha podido abrir, pero nos habla de pérdidas de miles de euros y de un sentimiento de gran impotencia ante lo ocurrido. 30.000 asistentes en la playa del Bogatel de Barcelona. De nuevo, macrobotellón. Por favor, que abran las discotecas, porque si no nos juntamos todos. Nos vamos a juntar igual. Aunque esto, dentro de lo que cabe, sea ilegal, puedes estar de fiesta sin hacer cualquier tontería. El servicio de asistencia médica ha atendido 35 personas, la mayoría por intoxicaciones cetílicas y policontusiones derivadas de peleas. Actuación también de los bomberos por la quema de contenedores, una bicicleta y 14 motos. En total, 30 detenidos. Pero la peor parte se la han llevado estos restaurantes de la zona. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera que los macrobotellones son la consecuencia de años de gobiernos separatistas y populistas. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegura que nada tiene que ver el vandalismo con el derecho al ocio y ha vuelto a condenar los hechos. Una condena a la que se ha sumado el líder del PSC, Salvador Illa. Basta de desautorizar a la policía, dice Illa, y pide contundencia contra los vándalos. Así estaba anoche el parque de Berlín en Madrid. Más de mil personas, según la policía, se reunieron esta madrugada en el fin de semana de las fiestas del barrio de Chamartín. Aglomeraciones, aunque menos que las del pasado fin de semana. Este era el primero con las discotecas sin límite horario. De madrugada, la policía desalojó la plaza. Tercera noche de aglomeraciones en el País Vasco, con varios detenidos por desorden público durante el fin de semana. Fiesta por la noche, que con la luz del día, se ve así. Kilos de basura mientras se iban los últimos de la fiesta. En Valencia, este era el sonido anoche en la plaza de Honduras. Pues me hice con todos los amigos, haces botellón ahí con todos los colegas y despejas un poco. Hay más botellón que antes. No, estamos aquí, nos echan de aquí, vamos al otro lado y nos echan del otro lado. Esta es una zona con muchos bares, donde se concentra la gente cada fin de semana. No se puede dormir, estamos teniendo problemas de sueño graves. Mi hija no puede usar un parque público porque a partir de las seis de la tarde ya están de botellón. La policía dispersó las aglomeraciones.